Que rico que modela, se mueve muy lento, ay Dios, parece de novela, sé que estaremos besándonos Que rico que modela, se mueve muy lento, ay Dios, parece de novela, sé que estaremos besando Que linda mamacita, si te pego una visita con el loli que tú tienes, cualquiera te deposita Más parece de novela, la envidia de la escuela, contigo vamos a hacerle y prenderla otra noche más Y cuando te tenga apagaré la luz, para que no se note cuanto a mí me gusta